¡Puñetere! Es por eso que vamos a llamar a nuestra querida amiga Angie, que es una esposa o una ama de casa desesperada que nos viene a contar su problema. ¡Que pase Angie, por favor! ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida por invitarme a su programa! ¡Toma asiento Angie! Angie sufre lastimosamente las consecuencias del vicio de su esposo. Su esposo es enfermo a los videojuegos. Es por eso que vamos a charlar con ella para que nos cuente su caso. ¿Ya? ¡Ya! 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 ¿Seguro? ¡Seguro! ¿Seguro que sí o seguro que no? ¡Seguro que sí! ¿Me lo prometen? ¡Me lo prometemos! ¿Me lo juran? ¡Con Diosito Santo! Vamos a hablar con Angie. ¿Ya? ¡Ya! Angie, ¿sufres mucho por el vicio a los videojuegos de tu esposo? Sí, señorita Puñetere. ¡Es un vicio que me ha llegado a volver loca! ¡Yo no sé qué hacer! ¡Estoy desesperada! ¡Ese hombre ni siquiera me mira! ¿Es verdad que no come, no desayuna, no cena? ¿Sólo se dedica a jugar con sus consolas y que tiene todas las consolas de videojuegos existentes? ¡Así es, señorita Puñetere! ¡Es un vago mantenido, no trabaja! ¡Ha llegado a tal punto de usar pañales desechables con tal de no ir al baño! ¡Oye, este señor! ¡Oye, este señor! ¡Oye, este señor! ¡Señorita Puñetere! ¡Yo hace dos años que no sé lo que es una mirada de amor! ¡Hace dos años que no sé qué es agarrarme de la mano con mi esposo! ¡Espera eso! ¡Hace dos años que no escucho una palabra de amor! ¡Pobre Angie! ¡Sí, señorita Puñetere! ¡Ya son dos años que nada de nada! ¡No puede ser de verdad, Angie! ¡Sí, señorita Puñetere! ¿Pueden creer dos años y cuántos años de casada tiene? ¡Siete! ¡Siete! ¡Los cinco primeros años fueron los mejores de nuestra vida! ¡Pero nos cayó el dicho que después de los cinco años se nos friega todo! ¡No puede ser! Vamos a llamar al esposo de Angie para que nos cuente su caso, pero tenemos un problema. Tu esposo no anda contigo, no te mira, no te toca, pero sí está con otra persona, ¿verdad? ¡Sí! Anda peor que un inmugre con el mejor amigo de él. ¡El mejor amigo! Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué hacen él y su mejor amigo todos los días durante dos años que ni siquiera toca a esta mujer? ¡Que pasen, por favor, Luigi y Mario! ¡Descuidado! Pero no puedo creerlo, mire lo obsesionado que está. ¿Han venido con esos juegos acá? ¡Se da cuenta, señorita Puñetere, que yo no hablo por gusto! ¿No se puede entablar una conversación con estos chicos? Pero no se preocupen, ¡game over! ¡Lo logró! Pero, ¿qué hago en este guay programa? ¿Qué has dicho? Ah, no, perdón, señorita Puñetere. Pensé que estaba en BLM. Disculpe. ¿Estás en Puñetere? Ah, sí, es mi programa favorito. ¡Hipócrita! ¡No lo trates así! ¡Cállate! ¡Cállate la cabeza! Luigi, estás obsesionado con estas máquinas hace dos años que no veías frente a frente a tu esposa. ¿Dos años? Dos años. Mi amor, ¿tanto tiempo ha pasado? ¡Sí, no te hagas el loco! ¡Vives aferrado a esa maquinita! ¡No me paras bolas! ¿Ese casco, Angie? Ese es el que le comenté, señorita Puñetere. Aquí en este frasco pone cola, jugo, agua, hasta la sopa, la manda a licuar y se la toma por ahí con tal de no levantarse a la cocina. ¿Es verdad? Estás totalmente crónico. No puedo creer que este iluso esté obsesionado a tal nivel con esas consolas de videojuego. ¿Alguien quiere opinar? A ver, por favor. Señorita Puñetere, no es posible que este tipo pase obsesionado las 24 horas con esos videojuegos. A ver. Que no va al baño, que no come, no se baña, no trabaja. Mi amor, si este tipo no te toca, aquí está un hombre que sí te va a valorar. Tú no vas al Estado. Sullivan, Sullivan, no, Sullivan, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, sin pelear. ¿Qué es lo que están haciendo los desastres aquí? Por favor, a ver, sin agredirse, sin pelear, por favor, haya paz. A ver, a ver, a ver, por favor. A ver, señores, no quiero que aquí haya violencia. Este programa no promueve la violencia, sino la hermandad entre los seres humanos y los países hermanos. El motivo de Puñetere es solo uno, lograr que desde aquí, desde este estudio, desde este panel, desde este público presente tan bello, irradiemos al mundo entero toda esa fuerza y esa energía de paz. Para que la paz esté con nosotros. ¡Y con su espíritu! Vamos a darnos la paz entre todos fraternalmente, por favor, la paz, la paz, Luigi, ven acá, la paz, divino, la paz, me encanta tu casco, la paz, la paz, chiquillo, la paz, la paz, acá, Sullivan, la paz, la paz, Sullivan, la paz se acabó, señores. Vamos entonces a continuar conversando con Luigi. Vamos, la paz se acabó, se ha acabado la paz, bien. Vamos a continuar, la paz se acabó, estoy, la paz, estoy diciendo que la paz ya se acabó, que no entiendo, que la paz se acabó, cuando digo que la paz se acabó, se acabó. Y no me vuelvas a hacer la paz. ¿Ya? ¡Ya! ¿Por qué no me haces caso? No me contestes. ¿Por qué no me haces caso? Que no me contestes. Dime, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué no me haces caso? No me contestes, mírame, no me mires, mírame, no me mires, no me contestes, no me haces caso, no me mires, no me digas. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Él tiene que darme un chancletazo! Tú no me dices lo que tengo que hacer ya sé perfectamente qué es lo que hago ¿Y este muchacho? ¿A qué juega? Yo no veo una pantalla, ¿me pueden explicar qué hace con esa pantalla? Lo que pasa es que me lo imagino, voy por el nivel 56 Ya estoy listo para pasarlo ¿Se lo imagina? Este es un nivel crónico ¿No tienes miedo, Luis, que algún día tu esposa se vaya con otro? Ya encontré otro, señorita cuñetita ¡Bien! Así es, aquí lo confieso en su programa Me acosté con otro hombre Porque yo soy una mujer de carne y hueso Y tengo mi necesidad ¿Te dolió? Por fin, ¿por qué reaccionó? ¡Gané el juego! ¡Gané! ¡Gané! No te preocupes, yo sé lo que voy a hacer Porque ¿sabes qué va a pasar ahorita? Que vamos a desenmascarar a estos dos ilusos Porque ellos te dicen a ti Que pasan toda la noche y se amanecen jugando, ¿verdad? Sí, eso es lo que me dicen Y tú eso te has creído durante estos dos años ¡Claro! Yo lo veo, ¿cómo juegan? Claro que juegan, pero ¿sabes a qué juegan? A juegos prohibidos A juegos candentes A juegos eróticos ¿Qué? A juegos sensuales y sexuales Porque estos mequetrefes ilusos Cuando llegan las dos de la mañana Se conectan con unas videocámaras Donde tienen relaciones virtuales con chicas Y no me creas a mí Te lo van a decir Simone y Electra Adelante Las reconocen ¿Qué pasa? Tranquila, tranquila ¿Qué tranquila nada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por favor Por favor Te explico Angie Este sinvergüenza A las 2, 3, 4 y 5 de la mañana Claro Tienes sexo con estas dos de aquí Por videocámaras ¡Eso es mi vergüenza! ¡Yo te lo he entendido! 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 A ver, a ver, a ver Un momento, por favor Un momento ¡Que ya basta, señorita Puñetere! Sin lisuras, por favor Señorita Puñetere En ningún momento he dicho lisura Dije, ya basta Es verdad No ha dicho lisura Señorita Puñetere Estoy conternado con estos chicos ¿Cómo es posible que no le dé atención A la mujer? Yo les recomiendo Que ustedes visiten A un profesional Para que los oriente ¡Qué comentario más acertado! Un aplauso para él ¿Y a qué se debe? Que ya no dices lisura Es porque estoy leyendo La palabra, señorita Puñetere ¡Hipócrita! ¡Eso no quede este gordito! ¡Pues es un hipócrita! ¿Por qué le dices hipócrita? Oye, ¿qué te pasa? ¡Respétame, señorita Puñetere! Yo merezco respeto ¿Qué pasó? Es verdad Como todas las personas ¡Ya no se dejen amagar Por este gordo Tartoso que está aquí! ¡Eres un hipócrita! Como que todo el Ecuador No te conoce Todo el mundo no te conoce La clase de tartoso que eres Por favor, cálmate O te voy a leer la palabra ¿Qué palabra ni que es nada? ¡Eres hipócrita y mil hipócrita! ¡Eso hay, muerto! Oye, hermano Que te voy a leer la palabra Te estoy diciendo A ver, Tanto, ¿qué dice Que vas a leer la palabra? ¡Ya, pues léeme lo que dice la palabra! Bueno La palabra dice ¡Cállate, hijueputa! ¿Qué has dicho? No puede ser Este es un libro de lisura ¡Cállate! Señorita Puñetere Más claro Estoy conternado Con estos pobres hijueputas Por favor Silizura ¡Cállate, señorita Puñetere! ¡Mire, este ignorante hijueputa! Este mocoso de mierda Con ese play extension ¿Qué te crees? Un fantasma ¿Qué? Pero está perdonado, señorita Puñetere Porque es un pelado hijueputa Pero este hijueputa Resultó ser más hijueputa Que el otro hijueputa Que es más hijueputa De todos los hijueputas ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡En serio, no me juego chucha tu madre! ¡La reflechucha tu madre! ¡En serio, no me juego chucha tu madre! ¡Mire, no, chucha tu madre! ¡He pasado Mortal Kombat! ¡He pasado TRIFY! ¡En la WB y los EFE! ¡Cuánto tengo en la Fatality Tengo un 2x3, chuché tu madre! ¡Anda! ¡Dale el 3x3! ¡El 4x4! ¡El 5x5! ¡Todas las tablas de multiplicarlas! ¡De dividirlas! ¡De división, la raíz cuadrada! ¡El libro de Valdor! ¡Los casos de facturización! ¡Envuélvelas en un saco! ¡Y saca la raíz cuadrada! ¡De la vieja! ¡Mil pute a tu madre! ¡Ve! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Tranquilidad! ¡No, por favor! ¡Tranquilidad! ¡Por favor! ¡Sin pinturas! ¡Sin pinturas! ¡Por favor! ¡Bájalo! ¡Ya! Una vez más quisimos buscar la solución al problema y una vez más no la hemos encontrado Si te gustó este capítulo dale like y suscríbete a nuestro canal para que participes de la gran pollada donde podrás disfrutar de un show de Puñetere y ganar dos tickets para que conozcas en persona a quienes le entregaron las flores a Crudo Ecuador Los conocerás, tomarás una foto y te llevarás un póster gigante ¡Los quiero divino! Nos vemos la próxima con más de Puñetere Dale like Suscríbete Suscríbete a mi canal ¡Ya! ¡Ya!